qué tal aquí les habla josemanu46 aquí con la final de la champions league el atletic bilbao contra el inter hay que darle de frente perdón por no haber subido vídeos pero estaba demasiado ocupado con la escuela con la universidad y también con algunos vacaciones familiares pero ahora estoy acá de vuelta estamos ya listos para la final otra cosa les quería informar de que para mí otro canal muestra subiendo los demos del fifa ya sale este esta semana que viene estén atentos a mi canal estamos acá con la final de la champions league inter de milán contra atletic club de bilbao la verdad voy a extrañar a palmieri bueno este que les quería comentar les quería comentar de que bueno para mí está suspendido por eso es que lo voy a extrañar bastante parte de cavani luego no estoy seguro si será mi último vídeo de ligamaster no estoy seguro ojalá tenga un tiempo de poder poner este ya para terminar la temporada estoy a seis puntos del real creo cavani centra pinigol hasta pinigol luego ser una leyenda no creo que llegue ya al mundial probablemente tenga el último vídeo que sería ya para acabar las eliminatorias les quiero pedir disculpas pero voy a estar re ocupado con lo del con lo del tema de los black ops zombies o está también con él esté ocupado también con lo que es el pro soccer 2012 fifa 2012 nba nba tu que 12 también se viene también el nuevo juego sólo la verdad va a ser imposible poner juegos del pro soccer 2011 centra falcao pinigol pinigol es este pinigol se la comió pinigol ahí ahí estaba falcao por el centro para obtenerse para dónde para dónde la botella a ver esa capujón a ver san jose hay que empezar con todo hay que empezar con todo otra vez cambiazo sólo les quiero agradecer por haberme seguido en esta campaña en estos meses que hemos estado jugando con el pro soccer 2011 ya serán los últimos vídeos queremos ganar la champions acá estoy intentando jugar con todo no estoy seguro si llegaré este a la liga pero caban y espera pero cabanita pinigol un pinigol 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 casi se la hace bufón bastante guastñera a pinigol a pinigol a pinigol a un la que dentro del mismo de batalla no pudo y otra vez o porque no la agarra este y este a vivo albes cuenta el otra vez no otra a un otra vez otra vez a ver si aunque manini cuidado con esto o no puede ser uno no no por dios estaba adelantado yo pensaba que estaba habilitado en serio para por un pasito me asusté bien feo samuel leto bien manini vamos cavani corre vamos cavani está pinigol para guardado guardado para otra vez pinigol está con el puyol lo que corren bien igualitas centra 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 ahí está para cavani guardado guarda está guardado por el campeonato o es que lo que pasa es que aquí el lateral de la izquierda lo habilitó no me diga señor garcía que le va a pegar desde esa distancia maicon centra para quien cuidado cuidado corre corre sal no 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 porque manini votar a le chocó otra vez a bragui no 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 un palo 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 a palo palo de tiago mota casi casi por fin se acabó casi al final del primer tiempo cuidado con teves cuidado con teves ahí está pelus que los que a homen como como extraño a palmieri en serio él es el que pone orden ahí en la defensa que cuidado con los córner cuidado con los córner manini bien la vez la vez y pinilla guardado o no puede ser cuidado otra vez a un buena una buena 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 otro córner otro córner maicon guardado cuidado por poco le pegan bolas de las chelas no sé cómo se dice teves para samuel leto cuidado cuidado me luz que me busque tú puedes a dicha por la chapa uno no cuidado con la barrida o no 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 está la visión palo 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 corre 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 no puede ser lo que se perdió la vez y ahí como se quedó solito y como se quedó solito yo pensé que era ya que está algo la guau que gran suerte he tenido en esta jugada guau casi 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 el empate bota la está buena buena está cabana cabana y para falcao falcao tú puedes falcao estaba para pinigol pinigol para quien está para manini manini corre la venta está no puede ser adelantado por un pasito no más árbitro del como de esas posiciones levantadas traves cabani para pinigol pinigol está que ni gol para para falcao no 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 el pase muy corto se quedó ala me logre lo que está otra vez godín buena buena enri buena enri para llorente vamos llorente estaba falcao por el cabo sólo para cada sólo franco y queda la liquida la vamos llorente está está puyos se puso en mi camino me wow lo que está en rico rico recorre lo que cuidado cuidado aguanta 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 centra centra está bien bien faltan dos faltan dos más está jesús gámez centra para san llorente no cuidado no puede ser la contra la contra no 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 falta uno falta uno falta uno más vamos falta uno falta uno falta uno corre ahí está vamos vamos le último último última líquida la líquida la para san llorente para falcao falcao para san llorente san llorente viene viene gol 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 del milbao ya estamos campeones y es por fin campeones y es diez las que va a estar donde se viva la, la batalla las que nos vemos que un mês que tenemos para que siempre creamos camiones vamos a todos hacemos nuestro esfuerzo cantemos alegría cantemos que oídos Ya estamos, ya estamos, somos campeones, somos campeones Por fin se me hizo, después de haber tenido tantas oportunidades Pero desperdiciadas, wow, por fin, gran definición de San Llorente Y adiós, Athletic Bilbao, campeón de la Champions Si se puede, si se puede con un equipo pequeño, ¿por qué no? Por fin estamos en la gloria, 2-0 frente al Inter en la final Vencimos a nuestro gran monstruo, el Real Madrid Ahí está, campeones de la Champions League A este equipo lo voy a extrañar un montón, a Pinigol, a Falcao, a Llorente, a Lep, a Guardado A todos, a Palmieri, a todos la verdad Wow, la verdad es que por fin cumplimos el objetivo La Champions League Quizá no ganemos la Liga, pero al menos ganamos la Champions League Demostramos que sí se puede con un equipo pequeño En nivel estrella Gracias a todos por su apoyo Se los agradezco de las mil veces, la verdad Y ahí estamos, campeones Y ahí estamos, campeones de la Champions League Y ahí estamos, campeones de la Champions League Y ahí estamos, campeones de la Champions League Bueno ahí está, vamos a ver unas cositas Unas cositas Bueno ahí están los premios Vamos a ver el calendario para ver cuánto me quedan Me quedan cinco partidos más por terminar Bueno la verdad no sé si tengo chances de poder campeonar Tengo un partido frente al Barcelona Quizá puede ser un partido clave pero No lo sé porque El Real padece invencible Estoy a seis puntos del Real a cuatro de Barcelona Con cinco partidos por delante La verdad que va a ser un poco complicado Pero La verdad no sé si este será mi último video de Liga Master Espero que no Espero que tenga tiempo de poder poner más videos Pero De verdad se los agradezco Inmensamente por el apoyo Desde que éramos muy pequeños Ahora estamos en la gloria con el Bilbao Ahí están los goleadores de la Champions League La verdad se los agradezco Infinitamente por su apoyo en esta Liga Master Espero de que seamos mejores todavía en la Liga Master del Pro Soccer 2012 Eso ahí está muchachos Somos campeones Que tengan buen día muchachos